Y mucho menos en el servicio público y mucho menos en salud. En un evento en el ITAM en la Ciudad de México, el senador de Movimiento Ciudadano, Samuel García, presumió que la mayoría de la bancada rechazó incluir la objeción de conciencia en la Ley Estatal de Salud, a excepción de una diputada a quien calificó de persignada en referencia a Tabita Ortiz. Por eso yo me di a la tarea de juntar a mi equipo, a mi donaldo Colosio, a mi bancada, y a pesar de que una se me salió del corral, porque es súper persigrada, la mayoría de la bancada de MC en Nuevo León sí votó a favor de quitar en la ley el parafito que venía en la presión de conciencia.